yo creo que ella ya tiene un bebé no yo creo que ella ya tiene un bebé y algo ha de estar pasando ahí falta de comunicación en su pareja que a lo mejor o ella él no estaba el mismo canal que ella y ahí ya querían un bebé y no se no sé yo no sé de quién me hablan yo creo que si no y creo que está embarazada yo creo que ella ya tiene un bebé no yo creo que ella ya quiere un bebé y algo está pasando ahí falta de comunicación en su pareja que a lo mejor